...nos encontramos en el restaurante panorámico... ...del Hotel City Mar San Antón de Granada... ...acogidos a denominación de origen protegida a los vinos de Granada... ...los que aquí le presentamos... ...pertenecen a la bodega Domingo y Quiles... ...situada en el pueblo de Galera... ...a 150 kilómetros al nordeste de Granada... ...el vino que vamos a catar es un Viña Galera 2007... ...elaborado a partir de las variedades de uva... ...Cabernet Sauvignon y Tempranillo... ...con 12 meses de crianza en barricas de roble francés y americano. En la fase visual el vino presenta un rojo rubí intenso... ...muy cubierto de capas y con una fluidez, un brillo... ...una luminosidad y una lágrima muy bien estructurada. Destacan ya los aromas balsámicos de la madera... ...está todavía muy bien integrada la fruta en este vino... ...saliendo los tostados de la barrica... ...y algunas frutas confitadas... ...así como la mineralidad del suelo. En boca es suave, seco, con mucho cuerpo, mucho tanino... ...un alcohol y una acidez muy bien integrada... ...y una madera muy fina... ...en el paladar nos deja un posgusto extraordinario este vino. El chef Manolo Arroyo hará la presentación de un plato para maridar... ...con el tinto Viña Galera 2007. Le hemos preparado... ...un solomillo de ternera lechal blanca... ...lo hemos regado con una salsa de chitaques... ...que nos proporciona un sabor a tierra... ...muy muy agradable. La proteína animal de este solomillo... ...combinado con ese aroma que le da... ...y ese sabor a tierra mineral de los boletus... ...va a encontrar un maridaje perfecto... ...con el vino Viña Galera Tinto 2007... ...de la variedad de uva Cabernet Sauvignon y Tempranillo.